Un hombre y una mujer fueron arrestados porque, bueno, están acusados de haber estafado a un ciudadano o otra persona más que cae, señores, con las estafas de los supuestos viajes, viajes que por demás son ilegales, ya será por la vuelta por México o mediante otra vía, como el tema de las Yolas, pero en este caso a este hombre le cobraron 3,400 dólares con la promesa de gestionarle este supuesto viaje hacia el exterior de manera ilegal. Estos jóvenes fueron identificados como Fausto Giovanni Lugo, la antigua, y la dama Marileifi Peralta García mediante una acción de cumplimiento en órdenes de arresto. Y bueno, la detención se produjo en labores de investigación e inteligencia por agentes policiales cibernéticos en la provincia de Santiago.